La Fundación Biodiversidad, la peduría Santiago de Cali, mirando a ver si realmente se fueron 11 mil millones de pesos en esta obra de la construcción de este centro para la atención a las mascotas, acá en el sur de la ciudad, en la avenida Guadalupe, carrera 56, hoy es domingo 2 de octubre de 2022, esta es crítica y pensamiento ambiental para todo el mundo.